¡Suscríbete al canal! La mamá está aquí en Blanda. Se trabaja en cuarentena con pequeñas chépanzas. Se deja truas aici. Las chépanzas se dan tres traumatizaciones. También debe tener caprices, porque quizás se ha matado a su mamá en el aire libre. Si se ha mirando como se ha matado a su mamá. Yo veo como mis hijos. Y como estoy en la familia, yo no soy sola. Y por eso que dije que me gusta la cuarentena de bebés de Panzé. Porque creo que los bebés de Panzé vienen como yo vine aquí. Y ya la cuarentena de bebés de Panzé. Yo no soy como la madre, pero soy como la mamá. Y son como mis niños. Gracias.